Miren estos soportes, quedaron hechos pedazos, increíblemente, y los dos, los dos quedaron muy mal. Se llegó la hora de cambiarle los soportes sinvergüenzas a este guapetón, así que vamos a empezar de una vez. Todavía tengo ese tiradero aquí de las partes que fui a traer del deshuesadero, pero si no empiezo ahorita y me pongo a perder el tiempo en acomodar esto, nunca voy a acabar, así que vamos a empezar de una buena vez. ¡Oh! 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 Están echando balazos. Bueno, es señal que me tengo que apurar, antes que trojan esta cosa. No es que me digan así que bruto cómo le gusta el chisme a este individuo, pero ahí es donde están. ¡Oh! 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 ¡Fierro, pariente! Pero no hay nadie. ¿Ven a alguien ustedes? Bueno. Mejor ya no vamos a grabar, no voy a hacer que, este, ¿cómo se dice? Nos incendien el vehículo. No, 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 no. Vamos a trabajar, dejar de chismorrear. Eh, miren el otro guapetón. ¡Ey! Esta es una buena foto. Le voy a tomar una foto. ¡Click! Ahí está ya. Por si se preguntaban cómo tengo amarrada la defensa, solamente con estos ganchitos, pero ya vamos a ver si lo podemos dejar esto bien, ahora sí, y que esta sea una de las últimas veces que desarmo este carro sin vergüenza, porque qué lata andar desarmando carros viejos en vez de manejarlos a todo lo que da, especialmente cuando tienen un motor así. Pero bueno, así es la vida. Pues bueno, ya le quité el alternador. Ahora le tengo que quitar el compresor del aire acondicionado para acceder a esos soportes sinvergüenzas que ya la había comprado. No, posiblemente no se puede ver, pero... Miren, a ver si se puede ver. No, creo que no. Pero bueno, tiemblan mucho. Este... Me voy a poner ahorita unos más pipiris nice, a ver si aguantan más, porque este carro ya tiene que andar echando arrancones. Estaba viendo el video que yo puse en YouTube de cuando le había quitado eso por primera vez, y este... Solo llorando, quejándome, renegándome la pasé. Ahorita creo que ya estoy más maduro. Así que vamos a ver si ahora sí los puedo quitar sin hacerle tanto al héroe. Pero a ver qué pasa. Pues definitivamente que ya maduré. Porque ya no soy tan sinvergüenza. Vayan a ver el otro video por aquí les va a salir o lo voy a poner en la descripción, en el primer comentario. Cómo me quejaba cuando le cambié esos soportes sinvergüenzas. Pero ya ahorita lo hice más fácil. Yo creo que ya por fin aprendí a dominar mi key. Y miren. Quedó explotado, explotado este soporte del motor. Miren. Así que esperemos que con estos soportes quede mejor. Yo creo que lo voy a tener que cambiar la banda del tiempo sinvergüenza, que eso no me gusta hacer. Es una de las peores cosas que puede haber en estos carros sinvergüenzas. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Queremos velocidad. Hay que asegurarnos que no se nos vaya a destartalar el carro en el primer arrancón otra vez. Pero bueno. Voy a seguir aquí ya armando todo. Y ahorita les reporto otra vez qué pasa con este sinvergüenza. Y chequen. Así es como queda. Ya todo terminado. Ya le puse todo. Todavía hay que hacerle mucho trabajo. Pero ahorita ya lo que quiero es que ande en la calle. Porque me da la menopausia. Cuando lo veo que está aquí nada más. Que no le puedo hacer nada. Que está todo desarmado. Que no corre. Pero bueno. Ahorita ya lo armé nada más así rápido. Le puse todas las cosas. Hay que enderezarle todo eso. Arreglarle todo eso. La defensa. Bla, bla, bla. Ah, cositas, cositas. Pero este. Por lo menos ahorita ya va a correr otra vez. Porque este vehículo no puede estar aquí un día más guardado. Así que ya no me va a dar tiempo de llevarlos. A que vean cómo corre. Este. Pero en el próximo video. Ahora sí vamos a hablar de este guapetón. Porque ya tienen que cabalgar las calles. De estos barrios. Miren estos soportes. Quedaron hechos pedazos. Increíblemente. Increíblemente. Y los dos. Los dos quedaron muy mal. Pero bueno. Supuestamente. Ahora sí ya tenemos los buenos. Vamos a ver qué tal nos va. Viene corriendo aquí porque supuestamente alguien quiere comprar este carro. Que este carro está parado ya desde hace bastante tiempo. Lo tengo para la venta por $1,500 dólares o mejor oferta. Ya así dan por lo menos unos $800, $600 por ahí. Pues ya que se vaya. Porque se acordarán que se le rompió a la línea de anticongelante. Y se explotó todo ahí. Entonces este. Supuestamente alguien está interesado en venir a comprarlo. Vamos a ver que sí. Sí, sí. Esperemos que sí. Para que ya se vaya y nos caiga dinerito. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya. No les pude enseñar del otro trabajo que ya está terminado y todo. Le cambié la banda del tiempo. Los soportes. Y ya. Y ahora ya solamente voy a esperar aquí a que vengan. La verdad está bien sucio. Mis chanclas están ahí. Le quiero quitar el radio. Porque en el otro carro no tengo radio. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. A ver si viene. La persona esta que dice que lo quiere comprar. Está bien. Está bonito este carro. Me gusta. La verdad. Pero pues. Si se tiene que ir. Se tiene que ir. ¿Qué le vamos a hacer? Así que vamos a esperar. Y les apiso ahorita. ¿Qué es lo que pasa? En lo que esperamos al individuo este. No, mi carrito. Pobrecito. Ya se va. Bueno. Para el otro video. Ahora sí. Vamos a ir. A dar una vuelta en el guapetón. Para que. Probemos. A ver si jalan bien los soportes. Ya me estaba acordando. Se me va el avión a veces. Perdón. Ya saben que estoy medio menso. Habían venido a comprar el carro. Pero el sinvergüenza este no arrancó. Y le dije al tipo este. Que de seguro era gasolina. Y me dicen. Ah. Ese motor no tiene compresión. Bla, 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 bla. Pero ya este. Le eché gasolina y ya. Ahora sí. Pero ya se estaba poniendo. Bravo el tipo este. Que decía que no tenía compresión. Porque no sé qué. Porque no quiere arrancar. Y quién sabe quién me lo trató de incendiar. Pero bueno, compadres. Ahora sí. Eso es todo. Nos vemos. En la próxima. Bla, 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 bla. Este es el título del carro. Como ya les había dicho. Aquí en Estados Unidos. Solo se ocupa un solo documento. Que es el título. Y ya este. Con este documento. Uno puede ir y venderlo. Vender el carro. Y el próximo dueño. Lo puede registrar y asegurar. Y ya eso es todo. Es algo muy sencillo. Así que ya se fue. Esta ranfla. Por 600 dólares. Y ya. Eso es todo. Así que. Ahí está el número de. De identificación del carro. Y bueno. Compadres. Pues ahora sí. Nos vemos en lo próximo. Hasta que se me olvide. En el otro video. Ahora sí les voy a enseñar bien. El guapetón ya armado y todo. Ahorita no me dio tiempo. Porque tengo que ir corriendo. A cerrar este negocio. Porque si no. No nos caen dolaritos. Bye, bye. Bye.